Para comprender la situación actual en Siria, es necesario aclarar que los planes para desestabilizar la región se remontan a la Primera Guerra Mundial. Y lo que está sucediendo en el país del creciente fértil actualmente es un nuevo eslabón en este proceso perpetrado por las potencias hegemónicas. Se trata de un plan en el que no solo los gobiernos juegan un rol preponderante, sino que las corporaciones mediáticas de Occidente y de la región también participan activamente. El canal Al-Shazira forma parte del conglomerado mediático que ha deformado deliberadamente los hechos. Dentro del sitio, al buscar Siria, podemos ver la imagen de una manifestación con fecha 29 de abril, día en el que diluvió en Siria. Sin embargo, la imagen muestra una situación totalmente diferente. Durante las manifestaciones en las que se había afirmado que serían pacíficas, se detuvieron a cientos de hombres armados. Todos confesaron, algunos ante las cámaras, su participación en las manifestaciones armadas y el objetivo final, asesinar integrantes de la fuerza de seguridad para sembrar terror en la sociedad. Manifestantes que habían participado en las marchas de Egipto, se habían trasladado hacia Siria para generar disturbios en este país. Mientras las manifestaciones de escasa participación en las que hubo violencia fueron retratadas por los medios internacionales, las masivas marchas en apoyo al presidente Bayer el-Assad fueron completamente silenciadas.